Es momento de presentar el reto de los 21 sábados, un nuevo hábito y qué emoción contarles Queridos hermanos, que ya estamos en el tema número 20, con nombre, viviendo de glorias pasadas, no te estanques en el ayer Hoy queremos tomar como cita la palabra y queremos que anote este tema, viviendo de glorias pasadas, no te estanques en el ayer En el libro de Isaías 43, 18 y 19, y estudie con nosotros este reto que de verdad es un tema muy muy especial y maravilloso Que quizá le puede estar hablando a usted en esta tarde La palabra dice así No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, no la conoceréis otra vez Escuche, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Dios le está diciendo en esta tarde, y también le decía a Isaías No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis en memoria las cosas antiguas Le está diciendo que debemos recibir el perdón de Dios y mirar hacia adelante en dirección hacia Cristo ¿Sí? Hacia nuestro nuevo futuro Hacia nuevo futuro ¿Qué significa vivir de glorias pasadas? Bueno, se refiere a cuando una persona se aferra a momentos exitosos, pero del pasado Y está basando su identidad, su autoestima en ellos Me fue bien en el pasado y se concentra en eso En lugar de buscar nuevas experiencias, nuevos desafíos, nuevas metas en el presente Que Dios les está dando Esa actitud puede ser muy perjudicial Fernando, hermanos que nos escuchan Porque va a impedir nuestro crecimiento espiritual, profesional y también personal Así que hay que analizar un poquito en esto Porque puede darnos una sensación de estancamiento y falta de propósito en nuestra vida Cuando estamos viviendo de glorias pasadas Entonces, ¿podemos decir qué significa vivir en el pasado? Vivir en el pasado es elegir morir en el presente Y negarse la posibilidad de disfrutar en un futuro mejor Es viajar Muchas veces al día a un tiempo Y un espacio que ya no existe Es tiempo perdido Son oportunidades desperdiciadas Y posibilidades ignoradas En el aquí, ahora, en silencio Te ata y te atrapa Te ata y te atrapa Algunas personas no pueden olvidar esos lindos recuerdos del pasado Y hay hermanos que viven con lindos recuerdos del pasado Y creen que nunca van a volver a vivir esos tiempos de gloria Los relatos de estas personas que están viviendo en el pasado Son las siguientes El tiempo pasado era mucho mejor que el de ahora Como Dios me usaba en aquellos tiempos Antes era más bendecido Ahora no pasa nada O frases como Como quisiera vivir esos tiempos Tiempos de gloria Que ya no volverán Y otra pregunta más ¿Por qué nos quedamos atrapados en el pasado? Muchas personas convierten el pasado en su presente Negándose a aceptar la realidad Y viviendo una vida de forma pasiva Como si se tuviera en el tiempo Hay muchas razones hermanos Por las que la gente decide refugiarse O vivir en el pasado Por ejemplo Un amor del que no nos podemos separar Un estatus social Que se poseía Y que ya no lo tenemos O quizás un acontecimiento traumático Que rompió un equilibrio Y ha generado mucha angustia Y nuestra mente continuamente vuelve Y vuelve y vuelve al pasado Por esta experiencia traumática O quizás un aspecto de identidad Muchos se quedan en el pasado Porque su juventud fue muy buena O quizás su apariencia Y sus capacidades físicas Antes eran mejor que ahora Y por eso es que muchos se quedan atrapados En el pasado Y estas personas ¿Cómo ven el pasado, Fernando? Muy bien Con nostalgia, ¿verdad? Claro, que he hecho Que piensan que Wow, mejor estaba antes Y sabes, me acabo de acordar algo Y tiene que ver con la palabra de Dios El pueblo que salió de Egipto Se acordaban de lo que vivían en Egipto Oye, qué rico era la comida en Egipto Y ahorita estamos en el desierto de hambre Solo comiendo el pan que caía del cielo Y a veces nos estancamos en esas oportunidades Es flor de lis Miren Y para eso hay una porción más Que dice en Isaías 65, 16 Fernando, por favor ¿Lo puedes dar lectura? Amén El que se bendigiere en la tierra En el Dios de verdad Se bendecirá Y el que jurare en la tierra Porque el Dios de verdad jurará Porque las angustias primeras Serán olvidadas Y serán cubiertas de mis ojos Gloria a Dios Escucha ahí Y esta primera parte Que estamos dando inicio al tema Dice las angustias primeras serán olvidadas Entonces no hay que vivir en ese pasado Entonces ya escuchó un poquito Por qué significa el pasado Por qué nos estamos quedando atrapados en el pasado Y respondamos a esta pregunta ¿Cuáles son las señales que manifiestan Nuestro apego al pasado? Quizás estamos hablándole a usted Que dice No, yo no estoy viviendo en el pasado Vamos a darles algunas características Y usted analícese Está viviendo en el pasado En el presente que Dios le da Camino al futuro que Dios le ofrece El pasado ocupa más espacio En el presente, ¿sabías? En los pensamientos Y conversaciones diarias que tenemos Si te alicia cualidades O aspectos De circunstancias pasadas Y se minimizan Los negativos ¿Sí? El recuerdo se convierte En una excepción Y recreamos con mucho detalle Y episodios de nuestra vida Constantemente La falta de preparación Para afrontar nuevas situaciones Y hay una base bíblica Muy importante Que vamos a leer en esta tarde Filipenses capítulo 3 Versículos 13 y 14 ¿Y qué dice así? Hermanos Yo mismo No pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda de atrás Y extendiéndome A lo que está por delante Prosigo la meta Al premio supremo Llamamiento de Dios En Cristo Jesús Fernando Muchos Muchos están Con estas características ¿No? De que ocupan Mucho en su mente El pasado Si usted está ocupando Más en su mente Hay más espacio Del pasado Que de otra cosa Es porque usted Está pegándose al pasado ¿No? También dijiste Que a veces Idealizamos cualidades Del pasado Y decimos Será mejor Hay recuerdos Que constantemente Lo vamos recreando Y muchos Al recordar el pasado Suspiramos De nostalgia De melancolía De todo lo que se vive Del pasado Y muchas veces Desean traer Todo eso Al presente Esas experiencias Que antes vivieron Otros Sin embargo Se martirizan A veces por las cosas Que no llegaron a hacer Y terminan viviendo Un futuro muy frustrado Por lo que les pasó Entonces Anhelando a veces Buenos momentos Que ya pasaron Pero hoy vamos a aprender Que nuestro Dios Quiere que no nos Estanquemos En el ayer Y quiere que avancemos ¿Por qué quiere que avancemos? Número uno Porque Dios Es un Dios Que no cambia Dios no ha cambiado La palabra dice En Hebreos 3 a 8 Jesucristo es el mismo Ayer Hoy Y siempre Y siempre ¿No? Él sigue siendo el mismo De ayer De hoy Y por los siglos ¿Sí? Quizás tu corazón cambió De dejar de amar al Señor ¿No? Sus promesas Tal vez han cambiado Tal vez olvidaste Que hay un Cristo Que en Él Encontramos Las victorias Y que son por esas victorias Que nuestro Nuestro hombre interior Se va renovando Día a día Nuestros años Van a pasar Hermanos Y la vejez Se va a ser notoria En nosotros A través de Lo externo Que tenemos Por la fortaleza Que quizás Antes sentíamos Ya no Pero recuerde Que el poder Y la gloria De Dios En nuestra vida Se va a ir incrementando Como lecturaste Fernando De día en día Así por fuera Y estén pasando Los años Y usted diga No es que Dios antes me usó Porque era joven No Aunque usted Se vaya desgastando Por dentro Dios quiere Que usted No mire el pasado Con tristeza Dios quiere Que te enfoques En un presente Y en un futuro ¿De qué? De gloria Esto es lo que está Preparado Para sus hijos Que es mayor Que el tiempo Que ya pasó Entonces vamos a lecturar Que dice Juan 14 12 Para que usted Se dé cuenta Que nuestro Dios Nos ofrece Aún mayores Cosas De cierto De cierto De cierto Os digo El que cree en mí Y las obras Que yo hago Él lo hará también Y aún mayores hará Porque yo voy Al Padre Mayores hará Entonces no se olvide Usted que está Está concentrado En el pasado Porque dice Antes como era joven Estaba fuerte Dios me usaba No Recuerde que Dios No quiere que se estanque Porque Dios No cambia Pero también No quiere que Dios Se estanque usted Ahí En su pasado Porque Dios Tiene promesas Dios tiene promesas Y promesas poderosas Para todos aquellos Que están pasando En los buenos momentos Vividos O tal vez Como tú dices Hace tiempo Se quedaron En el tiempo Viviendo las glorias Pasadas Aquellos que creen Que no pueden disfrutar De mayores bendiciones Dios tiene gloriosas Bendiciones Para todos Sus hijos En todas las áreas De nuestra vida Puedes comenzar hoy Esa gloria Que Dios Tiene para ti Si A través de su palabra Salmos 84 6 y 7 Que dice Flor de Nice Atravesando el valle De lágrimas Lo cambian En fuente Cuando la lluvia Llena los estanques Irán de poder En poder Verán a Dios En Sion Entonces Usted que está Viviendo en el pasado No olvide estas Dos características Dios no cambia Y así usted Este viejito Dios va a seguir Obrando Y dos Dios le ha dado Promesas Y no hay que vivir De glorias pasadas Porque él está dispuesto A darnos victorias Presentes Pero entonces ¿Qué aplicamos Fernando? ¿Qué vamos a aplicar? Vamos al hábito Del día de hoy Para que usted Y yo Practiquemos Durante Toda la semana Y digamos Es verdad Necesito aplicar Un nuevo hábito En mi vida Para que de esta manera Yo pueda Este Tener el hábito De olvidar El pasado ¿Cómo se llama El hábito Número 20 De esta semana? Deja tu pasado Y avanza Deja tu pasado Y avanza Dos cosas Muy importantes Deja tu pasado Si con tristeza Tu pasado Ha llegado a tu vida Y vives de glorias Pasadas En tu vida espiritual Creyendo que tu ministerio Se estancó Quizás ahí Que los dones Y los talentos Que derramó Dios En tu vida No están dando fruto Que estás esperando Y crees que Dios No te va a usar Como lo había hecho antes Dejanos decirte Que estás equivocado La palabra del Señor Nos dice algo Dice que Tu hombre interior Se va renovando Día a día Y eso no es nada No es nada más Ni nada menos Que el poder De Dios Será mayor En cada día Que pases Las amenazas de Dios Siguen vigentes Todos Los que creen En su palabra Y no tienen fecha De caducidad Amén No tienen fecha De caducidad Entonces Amados hermanos Pero que tenemos que hacer Deja tu pasado Pero no solo lo dejes Corrige tu rumbo Tendrás que mirar Atentamente a tu vida Y corregir lo que te ha Desviado del Señor Quizás te desviaste En el camino Dejaste de mirar Al Señor Dejaste que Tu rostro Se dirigiera Por otro lugar Y ya no tuvieras La guía Del Espíritu Santo Pero hoy Queremos que Tú escudriñes La palabra del Señor Y te vuelvas Delante de Él Y recuerdes De dónde has caído Así es que Corrige tu rumbo Para que puedas Dejar el pasado Y avanzar Aún mayores Dice la palabra Fernando Hermanos Son las victorias Y el poder de Dios Que va a actuar en ti Y Dios se va a glorificar Te va a usar De una manera Más poderosa No solamente Te quedes Con victorias pasadas Solo debes Preparar tu vida En santidad Limpiar tus vestiduras Y tener una comunión Más íntima Y más estrecha Con el Señor Porque si dejas Tu pasado Corriges tu futuro Como resultado Número tres Avanza Avanzas La palabra del Señor Nos declara De que los hijos De Dios avanzan Y no retroceden Aún en las tribulaciones Conocen que Dios Es poderoso ¿Por qué? Porque les hace vencedores Los hijos toman Cada día Nuevos desafíos Ponen sus metas Claras Y las cumplen Porque saben Que todo lo pueden Y por supuesto Nuestro Dios Es muy fuerte Y en su poder Se cumplen Todas las cosas Todas las cosas Y los hijos De Dios Son valientes Arrebatan Las bendiciones No se intimidan Por lo que hicieron Sino que se gozan Porque saben Que la recompensa Mayor está En los cielos Es decir Deja el pasado Y avanza Los hijos De Dios Conoce Que el Señor No miente Que la presura Su palabra Para ponerla Por obra Por esperanza Para que nosotros Sigamos confiando Y poder recibir Esas lindas Y hermosas Bendiciones Pero entonces Este hábito Que nos dice Deja el pasado Corrige tu rumbo Y avanza ¿Qué va a aplicar Durante esta semana? La acción del día La acción del día Es así Avanza Y deja atrás El pasado Deja vivir Lamentándote De los pecados Que hayas cometido En el pasado Reinicia Presiona ese botón De reiniciar Y decide Vivir en santidad Dios quiere Perdonarte ¿Ha sido Dios bueno contigo? Esa pregunta Te quiero hacer En esta tarde Entonces no dudes Pues seguirá Haciéndolo Agradece Sus bondades Y decide caminar Dando pasos de fe Sabiendo que Dios Tiene algo Nuevo Y mejor Para tu vida Y para tu familia Para tu familia Entonces amados hermanos Como conclusión Podemos decir Hay que dejar de vivir En las glorias pasadas En las victorias pasadas Y busca La gloria Presente y futura Que Dios ha preparado Para tu vida Porque es una palabra Que dice Que a los que le aman Todas las cosas Ayudan a bien Los creyentes Debemos vivir No pensando en el pasado Sino enfocándonos Hacia adelante Poniendo los ojos En el Señor Y olvidando Lo que pasó ayer Lo que pasó Algunos años Cuando era joven Cuando era niño Y concentrarse En lo presente En lo que Dios Quiere hacer Porque el de Fernando Ya pagó un precio Y usted No necesita Estar recordándolo A cada momento Ya borró todos nuestros pecados Como lo dice en Isaías 43.25 Y yo Soy quien borró Tus rebeliones Por amor de mí mismo Y no me acordaré De tus pecados No me acordaré ¿Por qué? Porque el pasado Ya quedó atrás Entonces Esta pregunta Fue para ustedes Y para nosotros Estamos viviendo De victorias pasadas La respuesta es No te estanques En el ayer En el ayer Vamos a orar Fernando Esa presencia de Dios Está aquí Gracias Señor Dios Gracias por estar En esta oportunidad De poder concluir Este tema Señor A veces nos estancamos En las cosas Que anteriormente Hemos vivido Señor Muéstranos La dirección Ayúdanos a vivir Señor A acercarnos a ti Vivir para ti Señor Sabiendo que tú eres Un Dios todopoderoso Un Dios Que dice Que tú estarás A quienes Reciben De ti también Amor Padre A los que te aman Todas las cosas Los ayudan a bien Los cuales son llamados Conforme Tu propósito Te encargo A todos los hermanos Que están escuchando La radio Y que hay una persona Que desconoce Del evangelio Y tal vez Escucha Este mensaje No sé si Señor Lo escucha Atrás de la radio O a través De las redes sociales Pero tú A través de tu voluntad Puedas llegar Esta palabra Y pueden entender Que fuera de ti Nada somos Que si nos acercamos A ti Tú eres fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos Y limpiarnos De toda maldad Y acercarnos A ti Como tus hijos Porque tú Porque tú dices Padre Santo Que tú No desperdicias No ignoras A ninguna persona Sino que todos Los llamas Con cuerdas De amor A tu presencia Con palabras De amor Así queremos Agradecerte Nosotros Como matrimonios Señor Que tú has Pactado Señor A través de involucrados Te doy la gloria Y la honra Señor Que siga siendo Tu voluntad Señor La gracia al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios